En la pelea entre Magali y Medina, me imagino que tú te sentiste involucrada, porque en un episodio, en el episodio de respuesta, Magali habla de la serie e indica que la serie sale cuando ella está en prisión, ¿no? Creo que tú has dicho que esa línea cronológica no está bien. Lo que pasa es que como ella lo pone, digamos, lo dice así, efectivamente, la serie empieza, no sé si cuando ella ya está en prisión o está por entrar, pero es como por esos días. Pero como ella lo pone, es como si se hubiera decidido, o sea, hoy día empezó el juicio y mañana se decide hacer la serie. Y tanto tú como yo y como ella sabe que las series no, las producciones no se planifican de un día para otro, pues. Eso tiene meses de planificación. Y cuando a mí Michelle Alexander me llama, ni siquiera ella estaba en juicio, y nosotros ya teníamos fecha de salida, ¿entiendes? Entonces no es sencillamente, ¡ay, lo pusieron y pobrecita yo que estando en la cárcel sale la serie! A ver. ¿No? Porque entonces, obviamente, como el público es así, Evelyn, ¿cómo es posible que hayas hecho una serie de esa categoría? Igual entendería que la persona que está arriba de la producción, así como las producciones tienen un tiempo, también se podría retrasar eventualmente. Totalmente. Muchas series se guardan, porque es un mal momento. Correcto, pero en todo caso, la responsabilidad no es mía. No es tuya, claro. Y probablemente ni siquiera de Michelle Alexander, sino del jefe de programación de Frecuencia Latina de esa época. Pero muchas veces en el canal ven más bien, es una buena oportunidad. Ya, pero entonces, ¿por qué ella hace así? ¿Por qué no dice la verdad completa? Claro. Que el problema no eres tú, sino latina. Ajá. El problema no es Michelle Alexander, sino latina. O sea, latina fue quien puso y que decidió y reafirmó. Estamos en una cruzada desde estos medios, desde este medio también, de buscar este Magnolia Merino completo. En serio. No se encuentra. No, no se encuentra. Hay fragmentos, nada más. Y lo más gracioso... O sea, quiero encontrar ahí... Tú sabes que yo la tenía. Quiero encontrar una justificación para la serie en el contenido. Ya, yo la tenía y me pidieron... Creo que fue... ¿Pero que los tenías en DVDs así? Lo tenía en DVDs, sí, en DVDs. Ya. Yo casi todas las cosas que hago las... Guardas. Las guardo. Wow. Y esto lo tenía y no sé qué actor me pidió la serie para sacar sus escenas. Y nunca más me la devolvió. Tienes que acusarlo. Tienes que darme un nombre. Es que no estoy segura si fue... Creo que fue Gerardo Zamora. Gerardo Zamora. No estoy segura si fue él u otra persona. No estoy segura. Gerardo Zamora. No realaste qué buena raza. Gerardo Zamora no. Porque él no estuvo en esa serie. No puede darme un abrazo por encima y un puñal por la espalda. No puede ser. No, creo que no. Pero alguien del... Uno de los actores. No sé si fue... Lucho Cáceres no la tiene tampoco. No, pues, porque... Alguna vez Lucho Cáceres, que conversamos con él, dijo que esa serie le pareció como que... No.